¡Nos están atacando! 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 ¡Vamos! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Aquí pon alerta en la cubierta! ¡Adelante, comandantes! ¡Diez cuatro! ¡Adelante, comandantes! ¡Diez cuatro! ¡Recibido! ¡Nos están atacando! 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 ¡Sí, señor! ¡Se están atacando, señor! ¡En el espacio de órdenes! ¡Vamos! ¡En el espacio de órdenes! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡En el espacio de órdenes! ¡En el espacio de órdenes! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Esperación, señor! ¡Nos están atacando! 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 Listo, ¿puedo ayudar? De acuerdo. Listo, ¿puedo ayudar? Listo, ¿puedo ayudar? Recibido. Listo, ¿puedo ayudar? ¡Seguido! 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 ¡En marcha! ¡Recatado por uno! ¡Adelante! ¡Seguido! ¡En marcha! ¡Esperador! ¡Los están atacando! ¡Más ciudadano de rumbo, señor! ¡Los están atacando! ¡Los están atacando! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¿Puedo ayudar? ¡Visto! ¡En seguida! ¡Nos están atacando! ¡Afirmativo! ¡En espera de Joel! ¡Nos están atacando!